La piscicultura, arte y técnica de reproducir, criar y cultivar peces en cautiverio es hoy por hoy una de las actividades del campo colombiano más promisorias, pujantes y rentables. La historia cuenta que la piscicultura en Colombia se inició con la introducción de especies foráneas. La primera de ellas fue la trucha implantada en la Laguna de Tota a finales de la década de 1940. Luego, en los años de 1950, la importación de la tilapia y la carpa promovió el cultivo campesino en pequeños estanques. Treinta años después, en los años de 1970, se comienza a cultivar en muy pequeña escala especies nativas como el bocachico y la lisa de alevinos que se obtenían en los ríos. Solo hasta mediados de los años 80 se inició la expansión del cultivo de especies autóctonas, entre ellas la cachama y la dorada. En los últimos 20 años ha habido un veloz crecimiento de la piscicultura de especies nativas, al punto que hoy ellas aportan cerca del 40% del total de la producción acuícola continental del país. Unas 10 mil toneladas de deliciosa carne de nuestros peces. Unas 10 mil toneladas de del país. 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 Un Música La región que más especies ha aportado a la piscicultura colombiana son los llanos orientales. A la cabeza de los estudios de biología básica, reproducción, cría y promoción del cultivo de peces nativos de la región, ha estado desde su creación en 1975 la Universidad de los Llanos a través de su Instituto de Acuicultura. Dos instituciones comprometidas con los llaneros y colombianos, en la misión de conocer, preservar y explotar sostenible y limpiamente nuestra riqueza íctica. Música Las especies de peces de carne de la Orinoquia que más estudios y trabajo han tenido por parte del Instituto de Acuicultura durante los últimos 10 años son Cachama Cherna Coporo Palometa Sapuara Cabeza de manteco Rayado Rayado Yaque Y el Yamu Extraordinario pez, sobre el que se desarrolla este documental dedicado a ilustrar el modelo de reproducción inducida que se practica en el momento para obtener la semilla necesaria para el cultivo de estas especies. Música La época de máxima actividad reproductiva de los peces en la región de los Llanos es el comienzo del invierno, entre marzo y junio. Para esos meses ellos maduran naturalmente y es cuando los investigadores técnicos y criadores los intervienen con procedimientos hormonales para conseguir que los animales se reproduzcan ya que no lo hacen espontáneamente en los estanques. El Yamu es una de las especies de peces nativos de los Llanos más recientemente propuesta para la piscicultura. Sus cualidades de desarrollo rápido, aceptación de todo tipo de alimento, nutritiva y deliciosa carne y condiciones para la pesca deportiva lo hacen una especie excelente para el cultivo. Es un pez de corte medio que alcanza los 60 centímetros de longitud y 3 kilos de peso. Vive en grupos, en las cálidas aguas de los caños y ríos de los Llanos. Consume una gran variedad de alimentos. Es un omnívoro oportunista, pero prefiere frutos y semillas que ingiere en gran cantidad durante la estación lluviosa después de reproducirse, acumulando grasa que luego utiliza en la estación seca para dotar a los huevos de las reservas que estos necesitan. Se reproduce una vez al año al inicio de las lluvias, en el río Meta o tributarios mayores. Las hembras colocan unos 200.000 huevos en promedio, los cuales son incubados en las aguas turbulentas de la fluente. El río transporta los huevos corriente abajo hasta depositarlos en las orillas inundadas o rebalse. Las larvas se desarrollan y crían en el rebalse, donde hay gran cantidad de comida apropiada para ellas, como es el pláncton y otras presas. Los egipares para la reproducción en cautiverio son obtenidos de dos maneras. Una es capturándolos en los caños yamuceros. Una vez pescados por los ribereños, se les traslada a la estación de reproducción del Instituto en Villavicencio, donde se les cuarentena por dos a cinco días y se les induce inmediatamente. Por este medio, los éxitos que se han obtenido han sido escasos, pues el yamuz silvestre es un pez muy nervioso y poco tolerante al manejo. A los yamuz salvajes, el cautiverio les genera un gran estrés, que generalmente les conduce a bloquear la respuesta a los tratamientos de inducción, cuando no es que se les produce la muerte antes del desove. La otra manera de obtener animales para reproducción inducida es criándolos en cautiverio. Para ello, se seleccionan de los alevinos y juveniles criados en la estación, los de más rápido crecimiento y mejores características de longitud y peso, que además sean hijos de las madres más fecundas y dóciles. Los alevinos y juveniles escogidos para futuros reproductores se cultivan de manera esmerada. Los estanques, para ellos, son los más grandes, los mejor cuidados y con recambio permanente. La calidad del agua es muy importante para la cría de reproductores. Es limpia, bien aireada, vigilada constantemente y se mantiene lo más estable posible. Los peces que se crían para reproductores tienen el mayor espacio posible. Para el primer año, 2 metros cuadrados por pez ha sido suficiente. A partir del segundo año, la máxima densidad ha sido de 300 gramos de biomasa por metro cuadrado de estanque. De la calidad del alimento depende la mayor parte del éxito de los futuros reproductores. Se usan alimentos balanceados con un 30% de proteína bruta. Se les alimenta todos los días a voluntad. La ración se les bolea ampliamente en el espejo de agua para que todos tengan oportunidad de alimentarse. Se practica con los lotes de reproductores una restricción del alimento moderada de 3 meses durante la época de verano, previa a la reproducción. Con la reducción de la ración en un 50% se consigue mejorar la respuesta de las hembras a la inducción y huevos de mayor tamaño sin afectar el desempeño reproductivo, economizando la mitad del alimento. Siendo el yamú un pez tan susceptible al manejo, se le ha estado domesticando. Los procedimientos de domesticación que se han utilizado buscan que los peces se acostumbren a la manipulación y así aprendan a manejar el estrés. Las prácticas que se han empleado con los mejores resultados han consistido en capturarlos, manosearlos, traerlos a la sala de manejo y luego devolverlos a los estanques. Las actividades se inician desde los 6 meses de vida y se realizan todos los meses. Los animales manejados de esa manera han perdido al menos la mitad del miedo al manejo y la agresividad. Los yamús criados en estanques maduran por primera vez cuando las hembras alcanzan 1.5 kilogramos de peso y 42.5 centímetros de longitud total. Y los machos 1.3 kilogramos de peso y 41.5 de longitud total. Las hembras de yamú pueden durar reproduciéndose, aceptablemente, de 5 a 6 años. La primera actividad para escoger los animales para la inducción reproductiva es la captura de estos en los estanques. El día anterior a la pesca no se les alimenta y la faena de pesca se hace temprano en la mañana, arrastrando el chinchorro lentamente y levantándolo al final del recorrido para que los peces no se fuguen. Una vez en la malla se revisan, se escogen las hembras que tengan mayor abdomen, que sean blandas al tacto y que la papila genital se presente prominente y rojiza. Los machos se escogen de aquellos que emitan semen a leve presión abdominal. La proporción es de un macho por cada hembra. Cogidos son entonces trasladados a la sala de reproducción. Los animales son llevados individualmente en bolsas plásticas con agua y rápidamente, siempre evitándoles el menor traumatismo posible. Son recibidos en piletas preparadas con una solución de agua sal al 2 por mil para reducirles el estrés y como medida sanitaria preventiva. Las hembras escogidas son enseguida seleccionadas. Para la selección, ellas son primero tranquilizadas en una solución de fenoxietanol de 5 mililitros en 10 litros de agua sumergidas por 3 minutos. Una vez tranquilizadas, select Dioxia, uno de sus ovarios, mediante canulación. La muestra de ovocitos es llevada al laboratorio donde se le aclara con solución serra, que permite observar la posición de los núcleos de los ovocitos. También se les mide. En el yamú, una muestra con el 50% de los núcleos de los ovocitos migrando y un diámetro medio de 1.100 micras, permite seleccionar la hembra para inducción. Tomada la biopsia, la hembra es medida y pesada e inmediatamente calculado su factor de condición relativo. El factor de condición relativo es un cálculo matemático que permite comparar la hembra a inducir con las demás hembras inducidas y así aproximar a sus condiciones reproductivas. Con el KN, como se le conoce, es un criterio de selección que no produce traumatismo ni estrés. Y como el porcentaje de posición del núcleo y el diámetro de los ovocitos ayuda a decidir sobre la inducción y sobre la cantidad de inductor a emplear, también permiten aproximar sobre los resultados esperados. Por el cálculo del KN, se puede esperar hasta un 80% de acierto. Antes de la pérdida del efecto del tranquilizante, las hembras son marcadas con chaquiras para facilitar el manejo y seguimiento de cada animal durante el procedimiento. Enseguida se procede con la tranquilización, pesaje y marcaje de los machos. A cada macho se le toma una muestra de semen, a la que se le practica un análisis al microscopio de motilidad y tiempo de activación. Todo el procedimiento anterior, desde la tranquilización hasta el retorno a la pileta de cada animal, dura 5 minutos, para evitar que el efecto sedante genere otros problemas de estrés. Desde el momento de la llegada de los animales a la pileta de reproducción, las condiciones de calidad de agua son vigiladas y mantenidas en óptimas condiciones. La pileta permanece con una cantidad de agua, dos veces la altura de los animales como mínimo, aireación permanente y cubierta para reducirles el estrés. Al yamú, como a muchas otras especies de peces, se les ha probado con muchos tipos de hormonas, tales como análogos sintéticos de la hormona liberadora de las gonadatropinas de mamíferos, sola o combinada con bloqueadores de dopamina, en el método conocido como limpe, sin resultados exitosos. La especie responde bien cuando se le induce con una solución de hipófisis de carpa. El origen de las hipófisis, la manera como se les procesó y la forma como se les conserva, es de gran importancia para el efecto que se espera. La dosificación con hipófisis de carpa más utilizada por hembra es de 0.25 mg por kg de peso como dosis sensibilizadora o previa. 24 horas después de esa aplicación recibe un equivalente de 0.5 mg de hormona por cada kg de peso, como dosis iniciadora, y 12 horas después la dosis finalizadora de 5 mg de hormona por cada kg de peso. A los machos se les dosifica una vez con un equivalente de 4 mg de hormona por kg de peso. Cada dosis se disuelve homogéneamente en un centímetro cúbico de suero fisiológico del 0.9% y luego, con especial cuidado, se recoge en una jeringa esterilizada. Se captura al animal en la pileta de manejo y se aplica la inyección previamente agitada. La aplicación se hace por debajo de las escamas intramuscular profunda. Con la aplicación de la dosis final de la hembra, se aplica la dosis única del macho. El tiempo necesario para que se produzca el efecto de ovulación depende principalmente de la temperatura del agua y se conoce como tiempo de latencia. El tiempo de latencia en YAMU es de 6 horas a 27 grados centígrados. A la sexta hora después de la última dosis inductora, se hace la primera revisión de la hembra. El técnico palpa el abdomen y presiona levemente sobre la base de la papila para estimar si la ovulación se ha presentado. Algunas veces la experiencia de la persona logra estimar cuánto tardaría la ovulación si ésta no se ha dado. Esta revisión se efectúa cada 15 minutos. En YAMU es posible que los animales se reproduzcan naturalmente en las piletas. Para ello se deja una hembra y un macho sin revisión alguna y se estimulan aumentando el recambio de agua a una velocidad superficial de unos 30 metros por minuto a partir de la quinta hora post-inducción. Lo demás es asunto de los animales. Ellos responden con casamientos. En cada casamiento la hembra desova un indeterminado número de óvulos que el macho fertilizará expulsando semen sobre ellos. Pasada una hora de haberse producido el desove, los huevos se recogen en una trampa diseñada para este propósito. Luego son medidos en volumen para estimar la cantidad de huevos producidos. Cada litro puede contener hasta 150.000 huevos. Normalmente el desove se practica en seco. Una vez se presenta la ovulación, la hembra es capturada y tranquilizada. Se asegura suavemente. Se secan escrupulosamente todas las áreas cercanas a la región anal y se estruja lenta y firmemente hasta conseguir obtener todos los óvulos posibles. Una hembra de primer ciclo reproductivo entrega 110 gramos de óvulos en promedio. Luego del estrujamiento es devuelta a la pileta donde se recupera en pocos minutos. Colectados los óvulos son pesados. Se cuenta el número de huevos en una muestra de un gramo. Para determinar el número de huevos del desove y así obtener el primer estimativo de productividad. Otra muestra de por lo menos 100 huevos es colocada en solución salina y llevada al laboratorio donde se les mide el diámetro. Lo anterior para los cálculos que permiten conocer el desempeño de la hembra y registrar su historia. El número de óvulos en un gramo en yamú oscila entre 1200 y 1450. En tanto se pesan los óvulos, se captura y se pesa el macho. Se asegura, se seca y se le estruja masajeándole suavemente en sentido caudal. El estrujamiento se suspende al aparecer una mancha de sangre, bilis o heces. Se registra el volumen de semen obtenido y se devuelve el pez a la pileta. Una muestra de semen es llevada al laboratorio y allí es evaluada. Se valora principalmente la motilidad masal, 88% promedio y tiempo de activación que va de 25 segundos a un minuto. El semen de yamú tiene en promedio 8.500 millones de espermatozoides en cada centímetro cúbico. Constatadas las calidades de los gametos, se procede a la fertilización. Se mezclan suavemente con una pluma, óvulos y semen durante 2 minutos. Luego se les agrega agua en igual cantidad al volumen de óvulos y se sigue mezclando por 2 minutos más. Es durante ese periodo que se produce la fecundación de los óvulos, pues los espermatozoides se activan al contacto con el agua, buscando el micrópilo del óvulo, penetrando uno solo y fecundándolo. Se agrega agua de las incubadoras y se agitan muy suavemente por 5 minutos más. Tiempo que se ha calculado requieren los huevos para la formación de la membrana de fertilización. Luego, los huevos son lavados por 5 veces para retirarles el exceso de semen y permitir la mejor aireación para la hidratación total de los mismos. En la estación piscícula de la Universidad de Loyano son utilizadas varias clases de incubadoras, dependiendo de si el proceso ha sido conducido para la experimentación o para la producción. Todas las incubadoras utilizadas para incubar huevos de yamu son del tipo funil, las cuales funcionan por flujo ascendente. El agua entra por el embudo inferior y rebosa a través de una tela por debajo del borde superior. Los huevos hidratados son depositados en las incubadoras muy suavemente, a razón de 3 a 5 gramos por litro de agua. Luego de unos minutos, la incubadora es regulada a un flujo de 2 litros por minuto. Una vez iniciada la incubación, se vuelve la atención a los padres. Se les cambia el agua en su totalidad. Al agua nueva se le agrega sal a razón de 3 gramos por litro y se les deja en ella por 6 horas. Luego se les vuelve a recambiar el agua. Al otro día temprano en la mañana, se les marca electrónicamente para los seguimientos futuros y se les traslada a un estanque recién preparado. El manejo post de SOE es tan importante como todas las demás manipulaciones y se hace con la misma atención que las demás actividades de manejo. De esta manera, se logra una sobrevivencia media de reproductores post de SOE del 70%. Flujo y calidad de agua son permanentemente vigilados. La temperatura es registrada cada hora y mantenidas estables las condiciones ambientales de incubación. Se hace seguimiento al desarrollo embrionario de cada de SOE. Es un control necesario para tomar correctivos o decisiones inmediatas sobre el curso de la incubación. Las imágenes muestran un huevo fecundado con la membrana de fertilización perfectamente formada e hidratado. Un huevo en tercer clivaje. Los blastómeros en el citoplasma del polo animal del huevo. Un huevo en blástula. Un huevo en gastrulación en el momento del cierre del blastoporo. Un huevo al inicio de la formación del embrión. Un huevo casi formado cuando inicia el bombeo cardíaco. Un embrión formado minutos antes de eclosionar. El segundo cálculo de producción de la hembra se realiza cuando los huevos están en la fase embrionaria de Sierra del Blastoporo. Ello se presenta a las 6 horas post de SOE a temperatura de 27 grados centígrados promedio y se conoce como porcentaje de fertilización. El procedimiento es sencillo. Se toma en tres ocasiones diferentes muestras de 100 o más huevos de cada incubadora y se cuentan por separado aquellos en desarrollo en los que se observe cierre del blastoporo y los no fertilizados que son los que se presentan desordenados o con una masa amorfa en el interior. Se promedian las lecturas y se expresan en porcentaje. El tercer cálculo de productividad se realiza hacia las 10 horas de incubación y se conoce como porcentaje de sobrevivencia embrionaria. El procedimiento para su registro es similar al anterior, excepto que lo que se observa y se cuenta son embriones agitándose. La eclosión se inicia a las 11 horas de incubación a 27 grados centígrados promedio, como cualquier otro nacimiento es espectacular. Los recién nacidos son diminutas larvas de tan solo 2 milímetros de los últimos años. Una hora después de la eclosión total se friegan las paredes de las incubadoras con esponjas suaves y por sifoneo se retiran los restos de cáscaras, cadáveres y otros detritos. Luego se aumenta a 3 litros por segundo el flujo de agua. La larvicultura de yamu es una actividad de gran importancia para la sobrevivencia de larvas y la producción final de alevinos. Se practica en muy variados contenedores, incubadoras, albercas o tanques. La duración es corta, 3 días cuando más. El contenedor más utilizado es el tanque, donde se depositan 50 larvas por litro de agua. Si bien el recipiente cuenta, lo más importante es cubrir las exigencias ambientales de las pequeñas. Aguas de excelente calidad, en especial bien oxigenadas, con pH estable y cercano al neutro y temperatura en lo posible constante, son obligatorias. Como el desarrollo embrionario, el desarrollo larval es necesario observarlo. En las imágenes se aprecia una larva recién eclosionada, poco desarrollada, con un gran saco videlino, abdominal y casi inmóvil. Una larva de 12 horas de nacida, con manchas oculares, esbozo de tubo digestivo, aletas larvales y nado vertical. Una larva de 30 horas, con ojos desarrollados, tubo digestivo formado, boca abierta, con dientes puntiagudos, saco de vitelo reducido en un 50%, esbozo de vejiga natatoria y nado horizontal intermitente. Una larva de 36 horas, un pequeño y voraz pez en miniatura, dispuesto a comer de todo lo que se le presente por delante, en especial sus hermanos, con una longitud total de 6 a 7 milímetros, apertura abucal de 1.5 milímetros. Larva de 60 horas, con saco videlino absorbido, nado rápido y horizontal, muy activa. Las larvas de yamú son caníbales voraces, pero muy frágiles, cuando inician la alimentación. De ahí que uno de los más importantes propósitos de la larvicultura en recintos controlados y protegidos, sea el de brindarles la primera alimentación de comida viva, sin los riesgos que tendrían en los estanques. La primera alimentación que se les ofrece es unas veces larvas de otros peces, como bocachico o cachama, otras, nauplios de artemia salina y otras, más, soplantón silvestre seleccionado a las 300 micras, solos o combinados. La primera oferta de alimentos se efectúa hacia las 32 horas de vida, cuando ya nadan horizontalmente e inician la captura del alimento. Se les proporciona de 3 a 5 nauplios o formas de soplantón por larva cada 12 horas hasta las 60 horas, cuando se les considera poslarvas y están listas para el alevinaje. Si se les alimenta con larvas de otras especies, se les ofrece de 3 a 5 larvas por larva una sola vez a las 32 horas. Con estas actividades de primera alimentación, en conjunto con los cuidados ambientales, se puede conseguir sobrevivencias larvales de hasta un 70% cuando son alimentadas con larvas de peces. El alevinaje de yamú se efectúa en estanques en tierra. Lo primero que se hace es desocupar completamente el estanque que se va a utilizar, dejándolo al sol por 5 días. Asolear el estanque es una manera muy barata y eficiente de que plagas, enfermedades y otros enemigos naturales de las poslarvas se puedan evitar. Una semana antes de sembrar las poslarvas se inicia la preparación del estanque con el encalamiento. En la estación piscícola de Unillanos, por término medio se aplica al boleo en el piso y paredes del estanque, 200 gramos de cal agrícola por cada metro cuadrado de estanque. Pero es mejor utilizar la cantidad de cal y nutrientes necesarios, después de un análisis de las cualidades del suelo del estanque y del agua que se va a utilizar. Así no se desperdicia insumos y se consiguen condiciones ambientales más limpias. Luego de encalado se inicia el llenado. Una vez que el estanque llega a la mitad de su capacidad, se le fertiliza y abona. Se utilizan fertilizantes simples, urea, cloruro de potasio, superfosfatos, en proporción de 3 de nitrógeno, 2 de fósforo y 1 de potasio, disueltos en agua y aplicados al boleo. Se pesa como referencia 20 gramos de urea por metro cuadrado de estanque. Seguidamente se le abona agregándosele también al boleo 100 gramos de gallinaza por metro cuadrado de estanque a 200 gramos de boñiga seca por metro cuadrado. Estas labores son obligatorias para la producción de una cantidad de plantón suficiente para la alimentación de las poslarvas y se realizan preferiblemente en horas soleadas del día siguiente al encalado. Luego se deja llenar completamente el estanque. Para acelerar la producción de plantón se utiliza la inoculación del estanque con plantón colectado de otros estanques y seleccionado a 250 micras. La cantidad de un mililitro por metro cuadrado de un concentrado plantónico de 50 individuos por litro es inoculado al día siguiente de las labores de fertilización y abonamiento. También se agrega agua de efluente de un biodigestor 5 mililitros por metro cuadrado y hieno una paca de 5 kilos por cada 200 metros cuadrados de estanque. Estos estimulan aún más el crecimiento plantónico y brindan refugio a las poslarvas. Antes de la siembra se muestrea y cuantifica el plantón para hacerse orarse de la existencia de 50 organismos por litro, de los cuales por lo menos la mitad sean cladoceros. Las poslarvas prealimentadas son sembradas a las 60 horas pos eclosión. Se colectan de los estanques por sifoneo lento. Es muy importante colectar las poslarvas con la mayor delicadeza, pues todavía son muy frágiles. Las poslarvas son concentradas en un recipiente permanentemente aireado y aforado en litros. De allí son tomadas al menos 10 muestras con una pipeta del tipo Boro Hop y contadas. Luego se calcula el número de larvas en el recipiente. Cuantificadas las poslarvas son transferidas en cantidades de 3 a 5 litros cada litro, conteniendo no más de mil larvas a bolsas plásticas que se inflan con oxígeno. Las poslarvas de yamú requieren más espacio que las larvas de otras especies, dada su gran voracidad y carácter caníbal. La máxima densidad de siembra de poslarvas en el estanque es de 50 larvas por metro cuadrado. La siembra se efectúa entre el día sexto y séptimo de preparación del estanque en horas de la tarde. Las bolsas se colocan en la superficie del agua del estanque para equilibrar la temperatura. Pasados 20 minutos o más, se abre la bolsa y se le deja entrar el agua del estanque, muy lentamente. Esta actividad de la siembra es vital. Hacerlo sin todas las precauciones puede matar todas las poslarvas. Por término medio, una siembra a las carreras mata la mitad de las poslarvas. Desde el momento de la siembra de las poslarvas, los cuidados al estanque se deben redoblar. A los cinco días de la siembra se refuerza el abonamiento con una quinta parte de la cantidad inicial. Al sexto día de sembrada, se les empieza a suministrar, esparciéndolo por las orillas del estanque, un concentrado en polvo de por lo menos 30% de proteína bruta, a razón de un gramo por metro cuadrado, cinco veces al día. Antes de ese tiempo, los animales no consumen nada diferente a zooplankton. A partir del décimo día de alevinaje, la ración se aumenta a 3 gramos por metro cuadrado, tres veces al día. Cada tres días se toma la medida de los parámetros básicos de temperatura, oxígeno disuelto y pH. Y si fuera necesario, se hacen correctivos. Durante la primera semana, es necesario mantener control diario sobre cualquier plaga en los estanques. Las ninfas de libélulas y los renacuajos de anfibios son voraces y las por larvas torpes y fácil presa. El control debe ser manual y no con venenos. Los venenos, a más de matar el zooplankton, pueden matar los llamusitos, muy susceptibles a cualquier veneno. El alevinaje del llamu es especialmente corto. Se le cosecha total el día 14. Si se le ha atendido esmeradamente, se logra una producción entre 15 a 30 alevinos por metro cuadrado, con una longitud media de 3 centímetros. Pasados dos semanas, cada día de más de aleminaje son menos alevinos. El arrastre del chinchorro para la cosecha se hace en las primeras horas de la mañana, muy lentamente. Una vez atrapados, la colecta y traslado se hace rápida pero cuidadosamente. En cada balde de 10 litros no se transportan más de 500 alevinos, pues el mayor hacinamiento les descama y el agotamiento de oxígenos le es mortal. Los alevinos son recibidos en seleccionadores de mallas sumergidos en una solución de aguasal al 2 por mil. Limpios, se practica el examen de control de calidad de los animales. Una muestra es llevada y examinada en el laboratorio para certificar que están sanos y vigorosos. Al día siguiente de la cuarentena, los alevinos están listos para ser sembrados y cultivárseles para producir carne. Una cuarentena larga de dos o más días les debilita y estimula el mayor canibalismo. Se les empaca para entrega al yamicultor en bolsas de plástico con 2 litros de una solución de 0.1% de sal y 0.01 por mil de tranquilizante. Infladas con oxígeno en cantidades de 200 a 400 alevinos por bolsa, dependiendo del tamaño y el tiempo de transporte a los estanques de levante y engorde. Música 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 Música